¡Jajajajaja! ¡Hey! ¿Dónde crees que estás viendo? ¡Lento! ¡Es muy lento! ¡The World es el stand superior! ¡Bastardo! ¡Oh! Oh, te estás acercando En vez de huir en serio, te estás acercando a mí Aun cuando el viejo de Joseph te habló de la habilidad de The World Te portas como el alumno desesperado que muy apenas logró acabar su examen No podré matarte, si no me acerco a ti, pedazo de mierda Entonces acércate todo lo que quieras Lento, es muy lento Muda, 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 muda 時は動き出す Ya está Aquí estoy con el Dio Con el Dio, Dab ¡Jótaro! Dio Oh, te acercas a mí en vez de huir ¿Dónde están mis caguamas, Dio? Yo soy Jótaro, imbécil Soy Dio, tú eres Dio Ahora estás bien derogado, imbécil ¿Para qué te digo que no? Sí, sí, chiquito Música Movie Liked ice baby You threw me on Cha la la I like you alone Cha la 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 She is beautiful Cha la la Dance, dance, dance ¡Gracias por ver el video!